Y bueno, viniste a hablar de otra cosa, viniste a hablar de Mariana Ceobani, que saben que están en recluso haciendo un tremendo papelazo. Ella es de Roxana, que es una secretaria muy pícara, que tiene acceso directo a todos los movimientos sucios que pasan en la cárcel donde está el recluso. Cuéntanos de qué te habla ella, ella te habla de su personaje y también de su vida privada. Sí, fíjate que, bueno, tú te acuerdas que hace poco estuvo con nosotros acá y nos contó que estaba súper enamorada, incluso nos presentó a su chico en Don Francisco, presenta si no me equivoco, estuvo ahí. Pues resulta, señoras y señores, que terminó con él después de un año, tres meses, Marí, duraron y yo juraba que ya la veía casada. Resulta que no. Y aquí nos cuenta por qué. Sí, señor. Enseñida. Mariana Ceobani interpreta a Roxana en El recluso, la sexy y encantadora secretaria del director del penal. Ayúdame con esto. Ese tipo. Y entre cosa y cosa, ella se entera de todos los tejemanejas de corrupción dentro de la prisión. Buenos días, buena. Y aunque en El recluso, Marianita está feliz y muy apapachada, desafortunadamente, en la vida real nos confesó que su relación de más de un año con su novio Gibran terminó. Terminé mi relación hace un ratito, pero no estoy lastimada y tampoco creo que él fue una decisión de ambas partes y lo quiero muchísimo, lo sé lo mejor. Me ha dejado grandes, grandes momentos y mucha enseñanza. Un hombre maravilloso y que además me quiso mucho y yo a él. Mariana nos explicó las razones por las que su relación ya no siguió adelante, a pesar de estar tan enamorados. Es difícil porque hay poco tiempo, como bien lo dices, viajamos mucho. Es difícil porque también los hombres a veces se asustan de que seamos mujeres tan independientes. Entiendo todas esas cosas, pero también creo que es muy importante hablar con uno y tener muy claro lo que quieres en la vida y hacia dónde vas. Eso sí, la espectacular actriz y cantante de 42 años no ha perdido las esperanzas de encontrar al hombre perfecto. Y oíganlo bien, sabe muy bien lo que quiere, como la ven. Y mi lema siempre en la vida es no te conformes si tienes unas cosas bien. Yo prefiero encontrar, pues lo perfecto no existe, pero quisiera que todos mis casilleros estuvieran llenos. Bueno, no es la única. Todos quisiéramos que los casilleros estuvieran llenos. Aquí estamos dos. Siempre, a todas las mujeres y a todos los hombres también. Pero es lo que ella dice, que la perfección no existe y sobre todo ella, que es una chica tan guapa, tan fabulosa, que entra en un salón y los hombres la ven y dicen con ese cuerpazo, con esa cara, con esa personalidad, pues muchos se van a asustar. Sí, totalmente, Mari, pero también estás de acuerdo con ella que, oye, es importantísimo saber lo que quieres y pedir al universo y buscar eso que quieres y que te cumpla todo lo que tú quieres, porque luego estás como que de malas ahí, no estás completamente entregada a la relación. Así que si no tenía todo lo que tú buscabas, amiga, pues dale la vuelta y búscate otro. Y suerte, mucha suerte. Pichas adecuadas para operar como negocio de cuidado de bebés y madres que recién habían dado a luz. Este tipo de lugares ofrecen servicios a las nuevas mujeres.